Digo, el Fondo Monetario Internacional ya ha desembolsado plata al Tesoro General de la Nación. Nosotros tenemos entendido que son casi 12 mil millones de bolivianos. De los 12 mil millones de bolivianos, solamente pretende dar bonos alrededor de 2 mil millones de bolivianos. ¿Qué va a hacer con los 10 mil millones de bolivianos? No dice nada al país. ¿Qué ha hecho con el resto del dinero que se ha prestado del Banco Central de Bolivia y otros? ¿Qué ha hecho con las donaciones? Tiene que decirnos, señores. Por favor, yo le rogaría más al contrario, que la bancada del MAS va a hacer una evaluación para tomar su posición oficial al respecto. Ahora, cuando se trata de la economía familiar y se trata de la salud del pueblo boliviano, consideramos que tienen que tener una actitud totalmente positiva de cara al pueblo boliviano y esperemos que lo más antes posible ellos tengan que aprobar estas leyes para que se pueda concretizar no solo este bono salud de 500 bolivianos, que es una medida acertada, sino todo lo que significa la economía y la salud en este momento de pandemia.